Así es, el día de hoy una sección que después diré que pasará con esto. El tío te resuma el fanmeeting de Roselia, el adiós ya que sacas a Tommy. En este caso será corto ya que no fue un live, pero si es algo que me gustaría hacer y si quieren el concierto de Aiguit, el concierto en donde fue el adiós de Yuri Kaendo, revienten el botón de likes porque realmente no es un concierto que me guste mucho. 1. El fanmeeting se llevó desde el inicio con todas en una mesa hablando de distintas cosas, obviamente no es tan complicado de entender. 2. Se dividió en tres partes durando casi dos horas, plática, mini live y despedida a que sacas a Tommy, algo que aparentemente ya no sabía. 3. Este también fue la despedida de a que sacas a Tommy, como lo mencioné, aparentemente en ese momento a que sacas a Tommy quería retirarse, se retiró por problemas de audición, empezó a perder la audición y se retiró de la música, aunque sigue trabajando como sello. 4. Empezaron a hablar de distintos temas, todas diciendo que les gustaría tocar a parte del cuerpo de Ayvaina porque ya era muy aburrido tocarlo de siempre. 5. Hijo de puta, ¿verdad? 6. A que saca dice batería, Yuki teclado, Ayva dice que lo que se pueda eran otros tiempos, hoy ya besa y le besan la mano, güey, o sea. Ayva Aina alabando el concierto de Michael Jackson. 7. Entrada de personaje. 8. Yuki, ¿no? 9. Yuki, ¿no? 9. Yuki, ¿no? 9. Yuki, ¿no? pero diciendo que como es la líder al rato de esquita lisa confundida mimetizando a casaca esa es la aiba que todos queremos y amamos y que oesaka quiere que le de clases se sale de personaje otra vez no tarda es fácil sacarla aiba aina no puede volver a yukina fuera de aiba aiba no da una esta tan cerca de soltar un madrazo a alguien de producción que me gustaría estar en primera fila para recibir el ojo cuando salga volando cuando tu grupo te empieza a molestar siendo la líder es porque sabes que al rato toca entra el staff les dije un ojo volando llora por su agüita aiba aina esta mas perdida que el extranjero en un metro aiba aina se sienta abandonada ese momento en el que sabes que acabas de valer chorizo pero pasas de grado y todos los demás reprueban ay ay es un meme viviente chomamá aparece chomamá 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 yukina va y se viene de repente ya saben como es esto con kasumi y la perdedora de las 5 la infame increíble hasta cuando pierde gana wey minilife loader y tras una platica black shout esa vez de que ya va por algo mas que su cuerpo makotomita debe actuar ya para que no pierda lo suyo se anunció el cumpleaños 21 de yuki nakashima empieza ahí yuki como una niña pequeña que buena es aiba aina la ultima canción y empieza la despedida de a que sacas a tommy quien pasa al frente todas le leen una carta y se nota ahí quien es la líder algo que ella no sabía empieza aibaina pero como aibaina es un meme viviente empieza megu quien se quiebra rapido y de fondo vemos a kudo haruka queriendo soportar ahora si hay vaina yuki nakashima yuki nakashima osea si casi la mata de un empujon pero funciono wey megu no termina y sigue y aiba y aiba como amiga compañera kohai band dreamer cierra agradeciéndole y casi llorando sorpresa nakashima nakashima yuki aunque dice que seguirán siendo roselia su cara no se lo cree por el momento y aquí aiba aina demostró el por qué bushi no se equivocó al elegirla como líder aún no termina aiba de fondo ahora es aiba quien da el mensaje del teatro es un genio wey por eso la gente la adora se acaba aquí este que quiero decir por la verdad esto esto me pareció bastante interesante primero que nada una de las cosas que yo extrañamente supe wey es que yo conocía a roselia irónicamente no tenía ni idea de quién era el grupo wey cuando conocía a roselia osea quienes estaban wey yo veía que de repente estaban unas estaban otras y dije bueno quién es quién no al final me entero de todo el desmadre de que yurikendo sale por problemas de salud de que aquella casa tommy sale y se retira de la música entonces entendí ahí que es como que madres está un poquito el tema fuerte en ese momento no sabíamos o no sabía nadie que canon shizaki este iba a ser la nueva canon también planeaba una audición masiva la cual se hizo a diferencia del caso de yuki nakashima que entra directamente porque ella tenía experiencia se planea una audición y ahí es donde entra canon shizaki el tema aquí es que bueno la que sacas a tommy sale por el tema de de la audición ella dice que cuando estaba en en el concierto de eiyui que fue el día que se fue yurikendo también había pensado en abandonar desde entonces por el tema de esa audición el tema es que se acelera el tema lo de yurikendo y no podía decir sabes que yo también me voy wey porque si va a ser tener dos nuevas miembros de un solo golpe y decidió aguantar para ver como evolucionaba desafortunadamente el oído fue empeorando y valió madres de hecho yurikendo se retira en 2018 ella se retira el mismo año entonces la diferencia es mínima wey siendo que eiyui pues había pasado recién wey apenas se anuncia la llegada de yuki nakashima wey se nota que tienen una una capacidad de llevarse bien con quien sea y de unirse muy rápida wey porque wey yuki nakashima lloró como si lo hubiera conocido de toda la vida wey y estuvo menos de un año con ella wey entonces se dice cuando dices madres estuvo menos de un año con ella y en menos de ese tiempo wey lloró como si lo hubiera conocido toda su vida entiendo perfectamente el porqué la gente adora a Ivaina wey no me sorprende que tenga ese temple tiene 30 años tiene una edad en la que ya piensa y razona ciertas cosas en la cual sinceramente cuestiones son cuestiones directamente que te afectan de alguna manera distinto y me parece que a Ivaina ha sido la decisión correcta de Bushiro y ella lo ha demostrado más allá de que es torpe y de que es muy torpe y de que se equivoca constantemente y de que muchas veces quiere dar una personalidad que no es la suya y acaba saliendo la Ivaina original la gente la adora por detalles así por ver a Kudo Haruka destrozada por ver a Megu Sakuragawa destrozada por ponerles la mano detrás no querer llorar para no soltarse porque es la líder por ese tipo de cosas por el tema de lo que hace al final ese tipo de cosas yo creo que dan motivos para quererla y dan motivos para decir esta chica me agrada entonces realmente yo esta parte no la había visto la verdad yo la vi recién que estaba haciendo este video y dije wey neta hizo esto este entonces yo entiendo por qué Ivaina es tan querida wey creo que entiendo por qué Ivaina es tan querida porque se atreve porque se atreve a hacer cosas distintas y está loca está loca y le encanta hacer eso y también es muy muy este muy buena persona y eso como lo dije alguna vez lo notas desde que la ves y en este caso se notó el temple que tiene como líder Bushiro no se equivoca al elegirla como líder creo que creo que se notó acá wey porque cuando porque normalmente las manos derechas la mano derecha de Ivaina era escudo haruka wey es la primera mano derecha que tiene la mano derecha la primera mano derecha que le saca practicante cualquiera por escudo haruka y cuando kudo haruka no pudo wey en este caso Ivaina tiene el temple para seguir wey eso es lo que le hace una un líder wey una líder muy buena dices que cruel wey porque al final en su cabeza como líder wey no puede llorar wey eso es lo que ella cree no puede no puede soltarse llorar y decir yo también quiero llorar aquí wey o sea te estoy viendo que te vas wey no puedo llorar wey porque soy la líder wey entonces yo entiendo esa parte wey entiendo perfectamente el porqué el porqué la la eligen y me parece una una lección que que hoy se sostiene muy bien wey y desafortunadamente la edad le juega en contra tiene un magnetismo brutal entonces lo que venga para ella será muy bueno ya hasta acá como lo dije si quieren el concierto donde se va yurikendo ya lo haré pero revienten el botón de likes ahora putos si no no voy a ser ni madre es más chinguen a su madre no va a ser nada wey si no revienta nada y como siempre si te ha gustado el video dale like suscribirte para más videos yo soy Ari que me largo ahora mismo y y y y y y y y y